como este reporte calle textil de la colonia industrial los primeros reportes son de una persona que localiza su ser querido suspendido y ya sin vida situaciones muy tristes muy lamentables que bueno pues a veces si no quisiéramos ni documentarlas pero pues son situaciones que que surgen a eso se debe aquí la movilización de unidades en esta calle es la industria textil calle textil de la colonia industrial donde se suscitan estos hechos lamentables aquí en la zona pues ahí están los paramédicos para para médicos de remesa este pues están atendiendo o vinieron a atender a la persona aquí vemos la unidad médica de remesa con el personal los cuales ya van saliendo después de revisar la situación y pues allá es como una carpa y donde no está el domicilio